Buenas, buenas, hermana MiuJers. Yo soy Rivaldo y bienvenidas a un nuevo video. ¡Oh my God! Hermana MiuJers, hoy ando más emocionada que nunca, más feliz que otro día, más excited. El día de hoy, chicas, vamos a estar abriendo la nueva colección de Morphe, que es con Ashley Strom. Si ustedes no sabían quién es ella, ella fue la ganadora del concurso de la tía Jane Charles, la prima James, que hizo un concurso en YouTube Series, algo así, creo que sí es la cuestión, no me acuerdo. Y pues ganó esta chica morena espectacular, que su contrato como ganadora, ella va a hacer dos colecciones con Morphe, y dos, tres colecciones, la verdad ya no recuerdo, fue hace muchísimo tiempo, pero esa no es la noticia. La noticia no es que vamos a abrir el paquete, la noticia es que este paquete me lo enviaron como parte de su fan glam, es decir, como lista de relaciones públicas, pero no como tal lista de relaciones públicas, sino lo que está un poquitico antes de lista de relaciones públicas, pero me enviaron pues toda la colección, chicas, y OMG, estoy que, oh my gosh, estoy súper emocionada. Y este video es muy especial para mí, chicas, porque yo recuerdo que el primer día que yo subí mi primer video a mis redes sociales fue con la paleta de Jane Charles con Morphe, justamente ustedes saben que yo llegué acá a Estados Unidos, pues no tenía absolutamente nada de maquillaje, el señor misterio me compró esa paletita, me la regaló y yo subí mi primer video acá a las redes sociales y yo dije, oh my gosh, algún día yo sé que voy a ser parte de PR de esta marca que acá en Estados Unidos es súper conocida, es súper famosa y, chicas, llegó el día. Antes de abrir este paquete, las invito a que nunca dejen de soñar, trabajen súper duro por lo que ustedes quieren, colóquense metas porque si ustedes lo visualizan, ustedes lo tienen. Otra cosa, yo esto lo tuve en mi Vision Board de este año, de hecho, no se los voy a mostrar porque, pues, es muy privado, pero sí tenía, pues, entrar en lista de relaciones públicas de marcas de alta gama y todas las mañanas en mi meditación lo hago, chicas, me visualizo, me veo y... ¡Ah! ¡Ah! Sin tanto traquetreca, hermana, vamos a comenzar. Yo tengo acá la cajita que ellos me estuvieron enviando siempre súper empacado todo. Esto es algo que yo antes, pues, compraba muchísimo en Morphe, por supuesto, y ellos, chicas, siempre, absolutamente siempre tendrían todo súper empacado, ¿ok? Acá tenemos la colección. Creo que es toda la colección lo que ellos me estuvieron enviando y si no fue toda, pues, me estuvieron enviando lo más importante. Pero lo más importante es que tú te suscribas a este canal ya mismo porque así... Y aquí es la campanita de notificación para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Compartas el video porque de esta manera me apoyas a que más marcas me envíen productos y yo poderles traer a ustedes el mejor contenido de todas las redes sociales. Vamos a empezar con la papa grande de una vez, hermana, con la paleta. Ustedes saben que yo no me voy, yo no me voy por las ramas. Comenzamos con la paletita que dice Morphe por Ashley Strong. La verdad, chicas, es una paleta que está inspirada. Yo estuve investigando un poquito, chicas, y la verdad es que esta paleta está inspirada, pues, en la vida de Ashley. Como ella se ha visualizado, ella es una persona que, por lo que yo vi en sus redes sociales, es como súper espiritual, le encanta estar en armonía con ella misma. Así que ella quiso reflejarlo. Así que ella quiso reflejarlo, chicas, en esta paleta que se llama Affirmation Magic, la magia de la afirmación, y esta paleta creo que por ese nombre me llama muchísimo, o sea, la amo porque, o sea, yo lo afirmé y yo lo tengo. Y así, chicas, es como se ve más de cerca la paletita de Ashley, que se llama Affirmation Magic, y por la parte de atrás tiene un mensaje que básicamente dice que ella nos dice, hola pretty, hi pretty. Ella está súper feliz, súper contenta por esta primera colaboración que tiene. Siempre se ha considerado una persona, pues, que la afirmación la mueve y todo ese tipo de cosas. Esta paleta está inspirada en colores que transmiten mensajes. Y por último nos dice que nos digamos siempre te amo cada vez que estemos frente al espejo porque siempre lo vamos a necesitar. En la parte interior, chicas, viene con su plástico protector y vemos básicamente la misma, el mismo diseño que vimos justamente en la caja. Y cuando la abrimos vemos los colores. La verdad, chicas, siento que esta es una paleta que es muy diferente a lo que Morphe nos tiene acostumbrado, pero la verdad es que yo siento que estos colores van súper bien para las personas que no se maquillan como que full color, entonces me encanta. Ok, chicas, y ya cuando abrimos nuestra paletita por la parte de adentro vamos a encontrar un mensaje que dice slow down, es decir, como que tómalo con calma, despacio y detente ahí. Respira por cinco segundos y suelta. Está mucho mejor, ¿no? Dice, hi beauty, welcome your day, hazme un favor. Tien voz alta el nombre de la sombra que tú quieres escuchar o que necesites escuchar y úsala. Empodérate a ti misma e inspírate. Recuerda que el secreto de la felicidad está dentro de ti, diviértete. Ok, chicas, y acá tenemos las sombras que ustedes ya en este momento la deben estar viendo muchísimo más de cerca, pero dice soy calma, soy exacta, estoy enfocada, soy hermosa, soy confiada, soy empoderada, soy feliz, soy radiante, soy poderosa, soy mágica, soy imparable, soy talentosa, soy amor, soy única, soy agradecida y soy creativa. Y así, chicas, es como se vería la paletita totalmente. De verdad que el mensaje, o sea, como que yo no entendía muy bien la paleta, pero ahora que la tengo ya en la mano siento que sí está súper bonita. Lo siguiente, chicas, que viene en esta colección es esta paletita de delineadores que se activan con agua. Es el mismo empaque que hemos visto anteriormente. Y son colores súper como que distintos. La verdad, Morphe creo que no tenía delineadores que se activen con agua, se habían tardado muchísimo, pero siento que estos colores sí están súper acertados porque por lo menos nos podemos delinear con café, nos podemos delinear con negro, con un dark brown que sea un poquitico más rojizo, por así decirlo, un azul. Estos serían como que los pops de color de esta paleta, pero sí siento, chicas, que están súper bonitos, súper acertados para la temática de la colección. Por último, chicas, y no menos importante, tenemos su kit de labios, por así decirlo, que tiene un lápiz delineador y un gloss que viene, está súper bonito. Y por la parte de acá dice Morphe por Ashley Strong. Básicamente, mensajes de empoderamiento que están súper bonitos. Y ya más de cerca, chicas, así es como se ven. Recordemos que ella es una chica morena, entonces yo siento que este delineador va súper bien, por lo menos para mí, que yo tengo los labios como muy oscuros, no tengo la dicha de tener los labios como que tan rosaditos. Entonces, siempre he batallado con eso y que ella, pues que es una chica bastante morena, haya sacado estos delineadores, tengo muchísimas expectativas. Y ahora sí, hermana, un poquitito más de cerca, vamos a empezar con nuestro tutorial. Voy a empezar aplicando un poquito de corrector en lo que serían mis párpados. Y con una esponjita, chicas, voy a pasar a extender el producto, a difuminarlo. Ahora, voy a tomar una brochita, esta es la Morphe JS10, y voy a estar tomando este tono verde, está súper intenso. Y lo que voy a hacer es aplicarlo acá, justamente así. Y me sorprende, chicas, que este tono verde no tenga fallout, o sea, no se caiga como que la sombrita, sino que realmente se adhiere súper, súper bien. Bien, estoy tratando acá de hacer como una especie de circulitos. No tengo idea de qué es lo que voy a hacer, chicas, pero algo se nos va a ir ocurriendo con estos tonos. Ahora, chicas, sin nada de producto, lo que voy a empezar a hacer es difuminar esto hacia arribita. Ahora, chicas, sin nada de producto, lo que voy a hacer es empezar como que a difuminar este verdecito en la parte de arribita, solamente dando toquecitos. Y la verdad es que sí se difumina súper, súper bien. Ahora, chicas, voy a tomar el tono I am kind, que es yo soy amable, y voy a ir como difuminando más este verdecito acá en la orillita, solamente para dar como que una especie de transición que se vea mucho más, pues, como un degradé de colores. Vuelvo con I'm confident y voy a hacer como que una especie de retoque de color. Solamente acá voy difuminando súper bien para dar profundidad. Y vean, hermanas, como ya se empieza a ver muchísimo más el degradé de colores. Y ahora, chicas, con una brochita mucho más pequeña, esta es la Morphe M341. Voy a pasar a tomar el tono Soy Indetenible, que es un tono negro para aplicar un poquitito más de profundidad, justamente en el tono verde. Pero una cosita básicamente de nada, chicas. Ahora voy a pasar a colocar este delineador con agua amarillo, que es el 314. Me llama muchísimo la atención y esto dice que solamente tienes que mojar tu pincel en agua y arrastrarlo como si fuera la sombra normal y automáticamente se va a volver un delineador. Ahora, chicas, yo tengo una relación amor-odio con este tipo de delineadores porque la mayoría suelen cuartearse. Pero vamos a ver qué tal nos va con este de Morphe. Voy a pasar a hacer un delineado justamente por la parte de abajo, de acá. Creo que no se va a notar mucho, entonces voy a tomar un poquitito más y voy a dar otra pasada. Ok, chicas, ahora voy a pasar a hacer un delineado tipo en Z para que tenga como que bastante simetría con esto. Y para eso voy a estar utilizando el tono verde que se llama Soy Confiada. Y lo primero que voy a hacer es hacer una línea acá y luego lo que voy a hacer es unirlas diagonal. Ok, chicas, ya que tengo eso, voy a tomar el tono I'm Powerful y con una brochita súper, súper finitita de detalle justamente como esta voy a empezar a difuminar pero hacia abajo, ¿ok? justamente así para que se vea como una especie de soft, o sea, súper difuminadito. Ahora, hermanos de Jers, ya que tenemos algo más o menos así voy a pasar con la paletita de delineadores líquidos y con este mismo amarillito voy a delinear por encima nuestro delineado de Z, no sé cómo lo podríamos llamar, fueguito, algo así, y vamos a ver qué tal nos queda. Y vean, chicas, cómo se ve, me encanta cómo se ve. No está tan derechito, chicas, porque la verdad yo no soy como que muy experta haciendo este tipo de delineados, pero visualmente, hermana, me gusta. Atrevido, ¿verdad? Distinto, diferente. Ahora, hermanas, voy a tomar este tono que se llama I'm Unique con una brochita bastante fluffy y lo que voy a hacer es dar como que unos tap, tap, tap acá para darle un poquitito de brillo. Pero antes voy a pasar con mi fijador de Morphe y ahora sí voy a pasar a hacer los tap. Justamente de esta manera para darle solamente un poco de brillito acá en esta zona y probar otros tonos. Que de todas maneras, chicas, recuerden que esto los vamos a estar también poniendo a prueba en IGTV. Así que si no me han empezado a seguir, vayan, que por ahí nos metemos en el chismecito. Ricas y deliciosas todos los días. Arroba, yo soy Rivaldo, ¿ok? Ok, chicas, para la parte inferior voy a estar tomando el tono Unmetrical y lo voy a estar colocando justamente en mi párpado inferior. Lo mismo voy a hacer en este ojito, chicas. Y vean que el color se ve demasiado precioso. Y ahora, chicas, voy a estar tomando I'm Calm, soy calmada. Y lo voy a estar colocando justamente en mi lagrimal como un pop de color, justamente aquí. Ya que tenemos nuestros ojitos totalmente listos, es momento de pasar a los labiales. Bueno, el delineador y el gloss. Tengo muchas expectativas de estos labiales, así que voy a delinear mis labios como normalmente los hago. Y acá arribita igual. Y ahora, chicas, voy a rellenar un poquito con el mismo lápiz los labios. Sobre todo en las esquinitas, ¿cierto? Acá. Voy a pasar a aplicar nuestro gloss. Así, chicas, es como se ve el gloss. Y así tiene color, chicas, les cuento. Ajá. Y así, chicas, quedaría nuestro look final con la colección de Ashley Strong, Morphe con Ashley Strong. Y a mí, chicas, realmente me encanta. Me encanta porque es un look totalmente atrevido. Esta paleta de verdad me inspiró a hacer este tipo de maquillaje. La verdad, cuéntenme abajito en los comentarios a ustedes qué les parece si sí, si no, si no, si sí. Vamos con opiniones finales. Vengo decisiva. Ok, chicas, vamos a empezar hablando de la paleta como tal. La verdad, chicas, es una paleta que cuando tú la ves, realmente sí se ve totalmente diferente, pero si nos ponemos a detallarla, tiene muchísimo, o sea, podemos hacer muchísimas cosas con este tipo de colores. Por lo menos acá tenemos un cafecito, podemos hacer un maquillaje de día con un poquito de pop de color, podemos hacer un smoky. Realmente sí podemos sacarle mucho provecho a esta paleta. Ahora, chicas, los mensajes que tiene esta paleta realmente para mí, desde mi punto de vista, le dan un plus, un pop adicional de que sí o sí me encantaría, me encanta tenerla porque muchas veces, chicas, nosotras nos despertamos y no tenemos ganas de nada. No nos queremos ni siquiera ni ver al espejo, ni maquillarnos. Y tener este tipo de recordatorios realmente son muy terapéuticos para nosotros querernos, amarnos y respetarnos a nosotros mismos. Entonces, realmente, yo sí me encantó la pigmentación increíble. Me fascina, me fascina. Delineadores que se activan con agua, chicas. Realmente me gustan. Sin embargo, si se pueden dar cuenta, acá, ¿verdad? Ya está bastante hundidito. Entonces, no sé qué tanto pueda durar este producto. O sea, podría durar mucho porque realmente necesitas muy poco, muy poquita agua. Pero realmente, ¿cuánto nos puede durar si no sabemos utilizarlo? Tiene colores muy bonitos. Los cafés que nos pueden ayudar para hacer un delineado café. Este azul que es un poquito más serio, negro, infaltable. Y estos dos que relativamente podrían ser un pop de color para un delineado un poquito más atrevido. Yo, chicas, realmente batallo mucho con este tipo de delineadores que se activan con agua porque la mayoría suelen como craquelarse, como quebrarse entre sí. Pero la verdad es que este me ha sorprendido muchísimo porque no se ha quebrado hasta los momentos. Y a este punto ya tuvo que haberse quebrado si se iba a quebrar. Entonces, 10 puntos para esta paletita de delineadores que se activan con agua. No puedo decir más de estos labiales, chicas. Ya se pudieron haber dado cuenta que me encantó. Me encantó el lápiz delineador. Yo, chicas, ustedes no me lo van a creer, pero yo he estado buscando un delineador como este, justamente este tono que pigmente sobre mis labios bien y que se vean bastante cafecito, bastante marroncito. Mucho tiempo, mucho tiempo, chicas. Y la verdad, este sí me ha funcionado bastante para mi tono de piel. El gloss, no, como que no tanto, pero sí. O sea, como que no sí sí, más no que sí. Pero, porque tiene como un subtono más como ladrillo, por así decirlo. No sé si lo logran notar. Entonces, no sé, a mí este tipo de colores no me conviene mucho. O sea, como que no me favorece mucho en mis labios. Sin embargo, para una chica que sea muchísimo más clara que yo, por supuesto, le va a quedar bonito, le va a quedar espectacular, que tengan un subtono de piel más, más, más oscurito. O sea, les va a quedar bellísimo. Pero a mí realmente no es un tono que yo disfrute muchísimo, pero esto, o sea, es un sí o sí, necesitan ir a comprarlo. Así sea nada más este lápiz. Por supuesto, chicas, que Morphe nos estuvo regalando un código de descuento. Es mi código de descuento, chicas, y ustedes se van a poder ahorrar algo de dinero si quieren comprar esta colección o cualquier producto de Morphe. Y repito, cualquier producto de Morphe, chicas, pueden utilizar mi código de descuento que es GLAMFAN1906. Chicas, esto me va a ayudar muchísimo si ustedes tienen algo que comprar. Yo no voy a ganar dinero de esto, pero sí me ayudaría muchísimo a que ellos vean que yo, de cierta manera, les recomiendo cosas bonitas a ustedes y que ustedes dicen, ah, la hermana de Mujer le gustó, voy a ver qué tal, voy a probarlo por mis propios medios, vamos a ver qué tal. Entonces, ellos automáticamente van a decir, mira, vamos a mandarle a la hermana de Mujer porque sus hermanas de Mujer van a comprar algunas cosas que ella recomienda si de verdad son buenas. Chicas, yo siempre voy a ser muy honesto con todos ustedes, no crean que porque ya soy parte de una lista de relaciones públicas, pues voy a dejar de lado mi credibilidad como creadora de contenido. Ustedes saben que eso para mí es primero que cualquier otra cosa. Yo de verdad, desde acá les envío un beso gigante y no puedo estar más agradecido con ustedes por compartir mis videos, comentar y por supuesto estar conmigo desde el día uno y en este sueño, este proyecto de ser una creadora famosa y muy reconocida. Yo soy Rivaldo, chicas, y desde acá les envío un beso gigante. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 3, 2, 1 Chau, chao. Chau.